Ok Qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos Delante del trono del Señor Qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro y del corazón Pareciera la roida que uno está en los cielos Delante del trono del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Y busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Qué lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está allá en los cielos Y delante del trono del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Y busca la paz y olvidar el ojo, busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvidar el ojo, busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvidar el ojo, busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvidar el ojo, busca la paz que viene de Dios. Que viene de Dios, que viene de Dios. Gracias. 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 Gracias.